Y bueno, pues ahora mismo estamos plenamente volcados en que la presentación de esta compañía tan revolucionaria de la cual nos va a hablar Juan, pues sea un auténtico éxito. Yo le voy a dar paso a él tras una breve presentación de quién es Juan Ferrer. Juan Ferrer, como os decía, es el director general de Ipo, él es licenciado en Derecho, tiene también un máster, un Business Administration por la China International Business School y desde 2008, Juan, tú me corriges, si yo me equivoco, pues está liderando al éxito el proyecto de Ipo. De 2018, sí. Gracias por la invitación y gracias por montar esto, Luis. Nada, para nosotros es un placer, ya lo sabes que es un placer. Y si quieres, pues sin más, entramos a hacerte algunas preguntas. Y la primera que me viene a la cabeza es que nos expliques cómo funciona exactamente este broker digital que es capaz de dar ese servicio integral al cliente que está buscando la hipoteca. Muy bien. Bueno, a mí me gusta simplificarlo diciendo que es como un comparador 2.0. Al final, lo que hemos hecho es que hemos creado un marketplace, que lo que hace es decodificar el sistema hipotecario español. Es decir, hemos puesto código a las diferentes ofertas de los diferentes bancos para que el cliente pueda recibir una oferta personalizada. O sea, es decir, las típicas preguntas que tiene que hacerte el gestor bancario o tu propio intermediario tradicional de cuánto ganas, cuántos ahorros pones, cuánto vale la casa, cuántos años quieres de hipoteca. O sea, todo eso lo pasamos por el sistema nuestro abismo propio. Entonces, te presentamos ofertas personalizadas a tu perfil porque, bueno, si has hecho hipotecas estoy seguro que sabes esto. Un banco no trata, bueno, del mismo tipo de interés a una persona que gana 1.500 euros comparado con una persona que gana 3.000. O a una persona que es funcionaria le va a dar siempre un poco más del LTV y va a alargarme ese ratio esfuerzo con una persona normal. Entonces, lo que hemos hecho, como digo, es decodificar el sistema hipotecario español para que le presenten ofertas específicas a cada cliente. Lógicamente, previamente, el credit score es nuestro propio. Te dice si entras o no dentro de la categoría de las diferentes entidades. O sea, que le meten uno de esas ofertas personalizadas. Luego, el elemento dos que se diferencia con los comparatorios tradicionales es que centralizamos la operación. Es decir, tenemos un sistema en el que el cliente puede subir la documentación DNI, RPP, tres últimas nóminas, y no tiene que ir a aplicar a banco por banco. Y luego, el punto elemento tres, el tercer elemento que es un poco diferencial también es que dotamos o tienen a servicio a esos clientes que entran a sus usuarios, que entran a nuestra plataforma, de un asesor independiente, certificado, agnóstico, que te acompaña durante todo el proceso para darte su consejo. Al final, la decisión siempre, lógicamente, es del cliente final, pero nuestro tipo de cliente es, nuestro tipo de usuario es una persona que hace propiedad de la compra de una vivienda, su primera hipoteca. Y, bueno, pues tiene dudas de tipo fijo o tipo variable, el plazo de amortización, seguros o no seguros, vinculaciones o no vinculaciones. En definitiva, lo que intentamos hacer aquí es dar un poco más de transparencia a un sector que es poco transparente, a un producto que es complejo y que es bastante analógico, poco digital, y entonces estamos también dotando esa digitalización. Todo esto unido con el acompañamiento del asesor y con lo que decíamos de transparencia, porque al final lo de decodificar va más allá. O sea, por ejemplo, un cliente dentro de nuestra plataforma puede jugar con las vinculaciones y ver el impacto que tienen directamente con el team, que esto no lo hace absolutamente nadie en España. Somos los únicos que damos ese servicio. O sea, que ya lo de ir de sucursal en sucursal buscando banco y que luego te lo gestionen casi está llegando al final de sus días. Yo creo que eso ya es historia. ¿Qué ventajas crees? ¿Cuáles son las ventajas que crees que en definitiva aporta hipo al usuario, al cliente que busca una hipoteca? Ya has dicho unas cuantas en la pregunta anterior, pero si tuvieras que resumirlo en cuatro ideas, ¿cuáles son esas ventajas? Bueno, yo las resumiría en dos, Luis, para simplificarlo todavía más. Tiempo y ahorro. O sea, al final tiempo es evidente, lo acabas de decir, el cliente no tiene que ir banco por banco para recibir esas ofertas y aplica una única vez. Es decir, responde una única vez a las preguntas que hemos comentado antes al principio, y sube la documentación una única vez y de repente le llegan multitud de ofertas. Nosotros ahora tenemos acuerdo con 16 entidades. Y luego el ahorro. El ahorro porque al final es un producto, las hipotecas son un producto muy cíclico. Los bancos cambian los tipos de interés cada tres, cuatro meses, cinco, incluso dos. Depende de cómo estén yendo las cuotas de sus objetivos internos o depende de muchas más variables. Pero en definitiva es un producto muy cíclico. Y para que veamos el ahorro que podía ser, estamos hablando de una hipoteca o una hipoteca de 30 años, que es una tipología habitual de nuestro tipo de cliente, porque siempre intenta buscar el máximo de financiación y tener el mínimo peso en las cuotas que tiene que pagar. Al final estamos hablando que tres o cuatro puntos decimales implican a lo mejor un ahorro de 30.000 a 40.000 o hasta 50.000 euros a lo largo de la vida en la hipoteca. Al principio, lógicamente, parece que es poco impacto, pero si vas subiendo y haciendo año a año, haciendo la diferencia año a año, al final implica un ahorro muy, muy grande. Para poner un poco de contexto, por ejemplo, una persona que viene a través nuestro, pues lógicamente tiene muchas más probabilidades, estadísticamente hablando, de localizar ese producto o ese tipo de interés que tiene el mejor banco en ese momento. Entonces, si vas tú solo y aplicas a tres, pues vas a tener lógicamente menos oportunidad. Entonces, en definitiva, tiempo y ahorro en las dos cosas. Sin duda es un ahorro muy, muy significativo de cara al cliente. Y si hablamos de la otra parte, digamos, del negocio, porque al final vuestro sistema es un B2B2C, donde el banco, la entidad que presta el dinero en último término, pues tiene un papel muy importante. ¿Cuáles son las ventajas principales que establecéis para las entidades financieras? Porque ellos son, al final, los que os pagan a éxito sobre las operaciones que se formalizan. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas o el porqué ese éxito que ha tenido Ico a la hora de presentar su producto de valor añadido a las entidades financieras? Bueno, al final, son... Al final, es sencillo de entender. O sea, a un banco le das la oportunidad de que, con el mínimo riesgo posible, capte clientes. Porque al final, el modelo de negocio, que ahora si quieres, ahondamos un poquito de nuestro modelo de negocio, es pagar a éxito. Es decir, nosotros preparamos al cliente, hacemos el filtro del cliente, le enviamos la operación con la documentación validada por nuestra parte. Y al final, el banco, lógicamente, hace un trabajo de presentar la oferta final, ¿no? La vinculante o la fail. Y luego, todo el proceso de gestión detrás que hay desde la fina hasta la firma. Pero el banco no hace un trabajo comercial en clientes que o no dan el don to value, o no cumplen los criterios de riesgo de la entidad, no dan el don to value suficiente, o directamente están mareando, ¿no? Entonces, directamente, ese elemento de menos riesgo sin coste, es un elemento de valor añadido para el banco. Y luego, otro más, todavía, que tiene más relevancia, en mi opinión, o más peso, que es que a ellos les cuesta menos captar clientes a través nuestro que a través de canales propios. Y esto tiene sentido también, porque al final nosotros competimos, nosotros captamos al cliente y le damos una oferta, un abanico muy grande. Entonces, esa captación es más fácil o cuesta menos que si tú solo ofreces un único producto, ¿no? Las previsiones internas, porque es difícil, tú has trabajado en banca y lo hemos hablado alguna vez, es muy difícil para la entidad bancaria saber el coste que tiene de captación de un cliente que acaba firmando una hipoteca, pero es superior a lo que nos pagan, un intervalo de 0,5 a un 0,7 más o menos del valor de la hipoteca. Las estimaciones que tenemos es desde un 1 hasta un 2. Entonces, al final son dos cosas muy sencillas, dos temas. El tema de que tienen poco riesgo a colaborar con nosotros y que les cuesta menos que si lo captaran por su parada. Sí, este último aspecto que tú has consultado, lo reafirmo absolutamente, el coste de adquisición de cliente de cualquier entidad financiera está muy por encima de la comisión a éxito que a vosotros os remuneran y sobre todo en un escenario de tipos de interés tan bajos donde los márgenes de las entidades financieras son prácticamente nulos en lo que respecta a la operación hipotecaria como otras cosas que ganen más margen con la venta de productos colaterales. Sin duda, una gran solución, porque ese preestudio de riesgos, ese presentar ya al cliente, digamos, perfectamente preparado a la entidad financiera, le añade un gran valor añadido y sobre todo el tipo de perfil de cliente que vosotros manejáis, que es de renta media alta normalmente, es cotizadísimo por las entidades financieras. Exactamente, nosotros lo que dices es tal cual, o sea, te ponemos el lazo al cliente, por decirlo algo en modo así, poco formal, y luego el perfil de cliente que tenemos es muy bueno porque nos focalizamos, nuestro core de clientes focalizamos en gente que compra vivienda en grandes ciudades, no vamos a segundas o terceras ciudades, es decir, gente que compra en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, y claro, ese tipo de gente, como sabes, en Madrid una casa por menos de 300.000 es complejo, 250.000 por menos de 150.000 es complejo, ¿no? Entonces tenemos una, para poco de contexto, por ejemplo, tenemos una media de 220.000 euros del valor de la hipoteca que es prácticamente 100.000 euros la hipoteca media de España, que estamos más o menos en 130.000 euros. Correcto, correcto. Bueno, pues cuéntanos un poco el modelo de negocio, al que antes apuntabas, ¿cuáles son los puntos puertes, las cosas que destacarías de vuestro modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio es una de las cosas buenas de este negocio, que es fácil de explicar. Nosotros cobramos una comisión a éxito a la entidad bancaria, que va desde un 0.5 a un 0.7, como decía, pero luego también tenemos otros tipos de modelos de negocio. También hemos abierto líneas de colaboración con verticales que tienen mucho sentido para gente que está buscando o va a hacer la compra de una casa y va a hacer todo el tema, pues por ejemplo, de contratación de seguros, ¿no? Esa vertical o necesita la tasación en el momento en que va a hacer la hipoteca o incluso estamos ahora bajando y cerrando acuerdos con empresas que dan paquetes para poder pasar todos los suministros a una plataforma. Es decir, vemos esas líneas de negocio adicionales, aparte de la tradicional, de la principal, que es la intermediación. Y luego también hemos abierto hace unos meses el canal de asesoramiento, que es un canal para operaciones que son un poco más complejas de lo habitual, que requieren un tamaño o que requieren un nivel de long to value un poco mayor, es decir, la cantidad que buscan de financiación es mayor del 90% y a ese tipo de operaciones les destinamos un canal un poco más específico que es el de asesoramiento. Muy interesante, porque al final eso convierte un poco en el one-stop-shop de la vivienda, no solamente la financiación, sino temas muy relacionados con ese momento de la compra de vivienda, que es probablemente el más importante en cualquier familia, ya no española, sino europea o de cualquier parte. Totalmente. Oye, pues si quieres nos metemos ya de lleno en la parte más del negocio, las métricas, sí que sería muy interesante porque además tenéis unas cifras francamente buenas en todo este año 2021. ¿Cuál ha sido la evolución de vuestra facturación, el volumen de hipotecas intermediadas? Entramos un poco más ahí en detalles, si quieres, Juan. Pues mira, la verdad es que llevamos un año muy bueno. El año pasado no llegamos a 150.000 de facturación. Este año esperamos acabar el año con 800.000, es decir, un múltiplo de 5. y en 2018 incluso pasamos de 20.000 ahora a 250.000. O sea, que es decir, llevamos dos años seguidos multiplicando por más de 5 la facturación. Y ahora tenemos previsiones del año que viene a acabar con un intervalo de 2 millones a 2 millones y medio que representaría por 4 más o menos, por 3, por 4 la facturación que tenemos ahora. O sea, que bien, estamos muy contentos con la evolución del negocio y luego hablaremos de por qué tiene tanta buena evolución, ¿no? Que creo que es importante tocarlo. Y con respecto al volumen de hipotecas intermediadas, que también es un poco lo que nos pone... Sí, estaba pensando, haciendo cálculos. Más o menos hemos intermediado un poco más de 100 millones de euros en lo que va a 2018. Y gestionado, es decir, operaciones que hemos gestionado, más de 500 millones de euros en lo que va a 2020, perdona. Y bueno, las previsiones que tenemos para el 2022 es acabar con una gestión más o menos de un valor de más de 1.000 millones. La gestión implica el trabajar la operativa del cliente, ¿no? O sea, el de gestionar operaciones, el enviar operaciones a los bancos, el hacer la operativa, básicamente. Y luego intermediaciones, el cierre de hipoteca a éxito, ¿no? Entonces, esperamos tener más o menos unos 300 millones, 400 millones de intermediación para el 2022. Bueno. Lo cual eso os pondría en un EBITDA positivo ya el año que viene, en un tiempo... Estamos muy cerca del EBITDA positivo. Mira, este, lo que llevamos ahora con el avance del 31 de octubre, estamos ahora mismo con 60.000 en negativo. Y llevamos ya, en lo que va 2021, cuatro meses que hemos superado el BREAKING en positivo. Para poner un poco de contexto, por ejemplo, el mes pasado hicimos récord de facturación con 93.000 euros de facturación que representaron 5.000 euros de EBITDA positivo, que realmente fue más porque, bueno, tuvimos, hicimos, como puedes ver, hicimos el traspaso a oficinas o vinimos a oficinas y hicimos una inversión de mobiliario para volver a trabajar en persona, básicamente. Pero hubieran sido unos 15.000 euros de facturación. La verdad es que, bien, o sea, creemos que tenemos, que vamos por un buen ritmo y creemos que esta sociedad, con los márgenes que da, es bastante factible ponerla en el BREAKING en positivo, aunque ahora también profundizaremos un poquito más adelante porque creo que es importante tener una mentalidad también de crecimiento y no tanto de centrarse en el BREAKING en positivo. Perfecto. Pues si quieres, para que también nuestros inversores entiendan bien el detalle de las métricas, ¿cuáles son los principales KPIs que vosotros estáis manejando? Es decir, el coste por lead, el coste de adquisición de cliente. Cuéntanos un poco cuáles son, digamos, los puntos claves en esos KPIs tan, digamos, definitivos para la buena marcha de un negocio como el POP. Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo casi 13 euros, nos cuesta el lead, son CPL de 13 euros, que lo que se traduce a un CAC de marketing que no llega a 250 euros y un lifetime value que supera los 1.200 euros por cada cliente. Son números muy buenos que cuando voy a presentar a fondos de capital, lógicamente, llama mucho la atención. Y ahora el desafío que nosotros vemos es, que ahora hablaremos también de eso si quieres, es un poco la escalabilidad del mercado. O sea, hasta qué punto podemos multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20 o por 30 el volumen de intermediación y manteniendo un poco los mismos métricos, ¿no? Perfecto. Pues cuéntanos un poquito cómo ves tú esa evolución del mercado. Ahora tenéis viento de cola, viento muy favorable, porque hay una reactivación muy evidente del mercado hipotecario, del mercado de la vivienda, que al final es el que arrastra, mejor dicho, al mercado hipotecario. Estamos en máximos de serie histórica desde el año 2007, no se veían cifras como las del último cierre del trimestre y son datos del INE, más de 53.000 compraventas en España, eso no se veía desde antes de la crisis financiera. Pero sin duda habéis pasado en peregrinar por el desierto muy bueno y sí me gustaría, bueno, pues conocer, puesto que habéis vivido los tiempos malos de la pandemia, del final de la crisis financiera, no se ha venido la pandemia y ahora que parece que la cosa empieza a despegar, ¿cuál es tu visión del mercado hipotecario? ¿Crees que se va a mantener el volumen de concesión? ¿Los tipos de interés, cómo se van a comportar? ¿No se ha dado una visión un poquito más macro? Bueno, yo creo que los tipos de interés se van a mantener, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos en el mundo financiero. Es verdad que pueden llegar a subir un poco a partir de los próximos dos o tres años, pero la realidad es que, vamos a ver, a mí, vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? El mercado, para que se entienda lo que intento decir. Nosotros ahora este año más o menos van a haber unas 500.000 hipotecas concedidas. En el peor de los años, cuando ha habido crisis inmobiliaria en España, en el 2008, estamos hablando de más de 250.000 hipotecas. Para poner un poco todavía más en contexto ese volumen, nosotros ahora tenemos, captamos el 0,30% del mercado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, lógicamente, es importante hacer una valoración de hacia dónde va el mercado, ¿no? Pero creo que en este modelo de negocio o en esta empresa tiene mucho más sentido entender el comportamiento del mercado dentro. O sea, no tiene tanta relevancia el crecimiento que vaya a haber, que yo creo que se va a mantener, ¿vale? Pero lo que intento trasladar a los oyentes es que creo que tiene mucho más peso en la evolución del mercado internamente. Es decir, para mí me preocupa mucho más que haya un cambio, que siga este cambio del paradigma, que siga este cambio de que cada vez hay menos sucursales, de que gente busca a través de Internet diferentes ofertas hipotecarias, o que le llega a través de Instagram un anuncio y tiene curiosidad para meterse en hipo.com, o en TikTok, o cualquier canal de este tipo, que bajemos un 20, un 10, un 15% del mercado. Pero además porque es lógico, porque es que es tan grande el mercado, que ya lo hablaremos también, pero es que una de las cosas que menos me preocupan, así un poco en perspectiva, es los competidores, porque tenemos espacio para todos. Vuelvo a decir la cifra, o sea, y para que hagáis un poco más de paso más para atrás, el año que viene, facturando 2 millones y medio, tendríamos, no llega al 0,50% del mercado. O sea, es que es un mercado enorme. Entonces, en mi opinión, es más bien, oye, sí, tiene sentido, pues, a los que penséis que no lo tiene, que no va a seguir a este ritmo de crecimiento, bueno, pues hay que darle la vuelta y decir, oye, pero ¿qué tanto impacto tendría que bajar a un 10, un 15%? En mi opinión, no tendría mucho. Tendría mucho, tiene mucho más impacto ese cambio de socialmente lo que está pasando, ¿no? De la gente buscando en internet, quitándose las sucursales, todo eso. Absolutamente. Y, ¿qué desafíos ves? Hemos estado hablando, digamos, de la parte buena, pero ¿ves algún reto, algún desafío que os pueda, en un momento dado, poner en tela de juicio, vuestro modelo de negocio, o muy al contrario, ¿crees que os puede más potenciar? Bueno, a ver, en mi opinión, yo creo que es evidente que hay desafíos, como todas las startups, ¿no? Nosotros tenemos una empresa con un proyecto con altos márgenes, que es un mercado que está incipiente, que están haciendo fuerte, con un contexto que los bancos están cada vez más abiertos, o están digitalizándose más, el lado de la hipoteca, un producto que, si lo pensamos por un segundo, es el último que queda por cambiar dentro del mundo del fintech, ¿no? El mundo tiene las diferentes verticales, diferentes de los productos bancarios, se han ido comiendo por fintech, ¿no? Podemos poner varios ejemplos de ese tipo de cosas. Pero, en mi opinión, el reto más grande que tenemos los que estamos en este mercado es construir una empresa lo suficientemente escalable que sea capaz de captar un número muy grande de hipotecas con un ratio de asesores cada vez menor. Es decir, para explicar un poco más. Nosotros ahora, por ejemplo, cada asesor hipotecario nuestro cierra de media unas 15 hipotecas al mes. Eso es más o menos cuatro a cinco veces más que lo que podría hacer, incluso más, que lo que podría hacer un intermediario tradicional. Un intermediario tradicional cierra de una a dos hipotecas como mucho. Esto es por varios motivos. Primero, porque le hemos dado la vuelta a cómo se trabaja la intermediación. Es decir, que nuestro core no se centra en hipotecas complejas, aunque tenemos esa línea que decía antes de asesoramiento, pero no nos centramos en hipotecas que entran dentro de los criterios de las entidades y no van a tener problemas en el proceso. Es decir, no van a tener problemas en el proceso. Luego, elementos como la automatización que nosotros hemos puesto, que al final el cliente avanza mucho en el funnel por su propio pie. Es decir, responde a más de 15 preguntas que tiene en el Wizard, sube la documentación, el propio sistema valida la documentación y al final le llega a nuestro asesor un cliente que, primero, tiene la casa seleccionada, que sabemos que va a pasar por el criterio de riesgo de las entidades, sabemos que tiene intención de comprar, intención de contratar la hipoteca. Todos esos elementos hacen que nos focalicemos, digamos, en clientes válidos, por decirlo de alguna forma. Y eso permite que gestionemos mucho más. Pero ese elemento que hablaba del desafío es, oye, hasta qué punto esta empresa puede ser una empresa o cualquiera de mis competidores puede llegar a ser una empresa que, entre comillas, pete el mercado. Como sabes, los fondos de capital riesgo grandes, que invierten grandes cantidades de 2 millones, 3 millones, o 5, 10 o 15 valoraciones ya por encima de los 15 millones, son empresas que apuestan, son fondos de capital riesgo, apuestan por empresas que son capaces de captar, a lo mejor, un número así de forma genérica, la regla que siempre me gusta decir es un 5% del mercado en 5 años. Es decir, que el reto aquí está en qué empresa dentro del panorama que ahora mismo está creciendo este tipo de hipotecas, de empresas especializadas en hipotecas, será capaz de gestionar, haciendo cálculos, unas 2.000 hipotecas al mes. 2.500 más o menos. Eso es decir, más de 100 hipotecas cerradas al día sin convertir una empresa que sea en la que haya 500 personas llamando por teléfono o 200 personas llamando por teléfono. Y ahí es donde yo creo que estamos bien posicionados, que tenemos esa mentalidad de ambición, de poder llegar a ser ese player que sea capaz de hacer esto. Esa parte es francamente el principal desafío, excepto ahí yo creo que vais a ser capaces de afrontarlo por toda la inversión y desarrollo que estáis haciendo en inteligencia artificial y toda la automatización del proceso hipotecario al que te has referido. Yo he estado haciendo un productemo personalmente con vuestra plataforma y la verdad es que es una gozada, no puedo decirlo de otra manera. El ahorro de tiempo es... Bueno, todavía nos falta, yo creo que no estamos en ese punto. Para ser críticos y justos, yo creo que nadie lo está. Nosotros somos los pioneros en el mercado de esta hipoteca. Somos los primeros que hicimos el proceso más avanzado del fan, del cliente, perdona que te interrumpa, es que si no se me va ahí. Y creo que nadie lo está haciendo con más capa tecnológica que nosotros, pero en mi opinión y tenemos tenemos un plan claro, trazado de cómo conseguir o cómo llegar a ser ese player que consiga eso que estoy diciendo, que es muy difícil pero se puede conseguir. También una cosa importante es ese que lo consiga y yo creo que estamos muy bien posicionados por diferentes motivos. Primero porque tenemos una empresa con una marca de un posicionamiento muy bueno y estamos bien posicionados en el mercado este que esté saliendo. Pero el que lo posiciona, o sea, no estamos hablando de uno de los objetivos que a lo mejor me estoy avanzando porque más pasante las preguntas y lo íbamos a hablar más adelante pero uno de los objetivos o el objetivo de esta ronda es, perdón, el objetivo de esta ronda es conseguir los que invertáis que multipliquemos por 5 por 6 la inversión que es decir que saquemos a 15 o a 20 millones de valoración en dos años, más o menos dos, tres años. Pero la realidad es que si alguien consigue esto que estoy diciendo mirando a otros competidores internacionales la empresa española que consiga esto que estoy diciendo valdrá cientos de millones. O sea, que es evidente que hay una, lo que intento decir es que en la inversión hay un upside mucho mayor de las previsiones que tenemos internas, ¿no? Las previsiones que tenemos internas es de construir una empresa como la que estamos construyendo, ¿no? Que son mejores lineales y creemos que con esas mejores lineales podemos llegar a esa valoración por diferentes factores, entre otros lo que hablábamos del margen alto, del momento, del mercado, etcétera, ¿no? Pero bueno, quería dejar esa semilla ahí y decir que es un reto que implicaría mucho mayor o el éxito mucho mayor de lo que poníamos ahí en las previsiones, ¿no? Bueno, yo lo que me imagino es que muchos de nuestros inversores o muchos de los oyentes que se estén planteando ahora mismo invertir o no en Ipo se preguntarán y te hago aquí directamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué, en definitiva, es al final Ipo una buena opción de inversión? ¿Por qué debería de poner mi dinero en esta compañía, en este proyecto? Bueno, o sea, yo no quiero repetirme, pero sí que creo que es importante que entiendan, es importante que las cosas que queden claras, Una de las cosas más claras de este, porque es una buena oportunidad, es por el tamaño de mercado, o sea, insisto, un 0,30% es lo que tenemos ahora, un 0,30%, no llega un 1%, y el año que viene facturando 2 millones y medio sería un 0,5%. Es decir, que facturando una empresa 5 millones, que es una empresa que factura bastante bien y no todas, sabes que pocas empresas consiguen ese ritmo, es que no llegaría ni siquiera al 1% del mercado. Estamos hablando que es un mercado muy grande, ¿no? Y es una de las cosas que por eso siempre a mi equipo digo, oye, no vamos a centrarnos, no vamos a centrarnos los competidores, está bien que los conozcamos, hacemos ejercicios de mystery shopping, sabemos qué es lo que están haciendo y por dónde van, lógicamente, pero no tenemos esa mentalidad de estar agobias porque sabemos que es que hay hueco para todos, ¿no? Lo que queremos ser son los pioneros y los primeros en lanzar cosas y los primeros en tener iniciativas, ¿no? Segundo punto muy relevante y yo creo que es difícil de explicar pero yo voy a intentarlo, ¿vale? Yo creo que es un mercado ineficiente y entonces la gente cuando dice es un mercado ineficiente es casi peor invertir, yo considero lo contrario y considero lo contrario porque si fuera un mercado muy maduro ya tendríamos players muy fuertes con inversiones muy fuertes detrás y sería muy difícil meterse. Entonces, cuando es un mercado ineficiente y ineficiente desde el punto de vista también del banco, el banco está ahora empezando a desarrollar sus canales de, está empezando a desarrollar una experiencia de usuario más digital en la contrasección de hipoteca y está desarrollando, está metiendo recursos para que nosotros los players online, digamos, los intermediarios online o brokers online tengamos, nos conectemos con APIs, ¿no? Entonces, están creando unidades de negocio específicas para nosotros en definitiva están invirtiendo, están empezando a invertir en ese mercado, ¿no? Entonces, cuando el mercado, en mi opinión, cuando el mercado ineficiente es cuando hay oportunidades. Si fuera muy maduro sería mucho más complejo, ¿no? Es ahora cuando cogemos la ola de esa ineficiencia y tal, y entonces vas creciendo con ese mercado que se va haciendo cada vez más eficiente, más online, más digital y entonces luego a la persona que entre detrás o al competidor que entre detrás pues tendrá que, le costará mucho más construir lo que nosotros hemos construido con una inversión muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, yo creo que lo hemos hablado también antes, es un cambio de paradigma en la sociedad. La gente antes, hasta hace muy poco, la contratación de la hipoteca se hacía como la hacían nuestros padres. Eso es así. O sea, ibas a la sucursal o al gestor de turno de tu sucursal o de tu banco y le decías, oye, necesito una hipoteca, te enviaba la hipoteca, había una relación de confianza y tirabas para adelante. Eso todo ha cambiado porque evidentemente se ha acelerado además con el COVID, eso es evidente también, pero bueno, ha cambiado y ahora la gente, pues, primero la relación con las entidades bancarias ha cambiado absolutamente, ha dado un vuelco de 180 grados, las sucursales se están cerrando a mansalva, o sea, sin parar. Tengo dos sucursales que han cerrado en mi casa y seguramente que los oyentes resuenan con lo que estoy diciendo y seguramente que han visto varias sucursales que se están cerrando y eso implica que la gente va al mundo online porque además si la sucursal es un lío porque tienes que pedir cita y la gente, pues, no le apetece eso y luego la gente lógicamente que contrata hipotecas, esto es ley de vida, es cada vez más joven entonces la gente joven pues se siente cómoda en el mundo online, se siente cómoda respondiendo preguntas, se siente cómoda sin tener que hacer el proceso físicamente, sin papeles y ese tipo de cosas pues es un elemento que hacen que las empresas como la nuestra pues estén en un momento muy dulce, ¿no? Luego, el cuarto punto que diría es que somos, tenemos una mentalidad de pioneros y somos muy creativos, nosotros hemos inventado la categoría hipotec, o sea, esto lo digo con todas las palabras, hemos inventado hipotec, hipotec y los oyentes pueden hacer el ejercicio mientras hablo, pongan la palabra en internet y veréis que tenemos una marca muy buena y además con un gran posicionamiento que además permite también una de las cosas que podríamos hablar más en profundidad que es la internalización de la compañía, ¿no? y luego hay intangibles como, oye, pues el tipo de resiliencia que existe en esta empresa, ¿no? El tipo de trabajo y luego, lógicamente, ¿qué voy a decir del equipo, ¿no? O sea, tengo un equipazo, o sea, seguramente que muchos fundadores se llenen la boca a decir que tengo un equipazo pero la verdad es que hay unas cosas que se me dan bien es transmitir a la gente de creer en el proyecto y luchar por lo que por formar parte de algo que sea más que ellos el tener esa visión de construir el trabajar con un salario menor del que deberían pero creyendo en lo que se está haciendo en que estamos contribuyendo a cambiar las dinámicas del juego de un sector entero en definitiva un equipo enchufado que al final estoy seguro que tú con mucha experiencia lo sabes las cosas salen cuando te preocupas y cuando estás encima y cuando te lo tomas personal al final entonces tengo un equipo joven que tiene esa voluntad y ese arma y esa garra de conseguir el objetivo que nos hemos puesto que es ser líderes y conseguir visualmente ese objetivo final de llegar a esa empresa que hablábamos antes que sería un proyectazo estamos motivados porque creemos que es un proyectazo muy bonito que nadie lo ha conseguido en España que alguien lo conseguirá esto es una idea que siempre se lo digo al equipo o sea esto no es una cuestión de si alguien lo va a conseguir o no es quién lo va a conseguir y a mí me gustaría igual que a todo mi equipo pues el día que tenga que sea mayor y que mire para atrás pues que me sienta orgulloso y realizado por el trabajo que he hecho y este es uno de los proyectos que creo que nos va a marcar ese sentimiento de sentirnos realizados no existe me voy mucho por las claves yo creo que has dado con las claves y la última desde luego reafirmo lo que dices tengo la fortuna de conocer a buena parte de tu equipo y en mi experiencia profesional que ya son muchas horas de vuelo y he pasado por muchas empresas he visto pocas sinceramente muy pocas con un equipo tan comprometido tan implicado como tuyo enhorabuena enhorabuena por la parte que te toca Juan eso se me da muy bien la verdad es que tengo que hay fardar un poquito porque se me da bien eso es liderar eso se me da bien oye y a nivel de revalorización por irnos un poco a la parte ya menos sentimental que puede estar al inversor que 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 proyección le podías dar al inversor como objetivo de revalorización de revalorización bueno lo que hemos hablado antes a ver es que tampoco me gusta a ver cómo fue con esto nuestro objetivo creo que es un objetivo alcanzable es que la empresa en 2-3 años valga 15-20 millones yo creo que es un objetivo bastante alcanzable pero es verdad que puede ser que valga más o puede ser que valga menos nuestra a ver cómo lo digo porque claro es que aquí hay temas pero voy a ser transparente venga voy a ser totalmente transparente ahora una de las cosas que y hablaremos más en profundidad que vamos a destinar los fondos es lógicamente a intentar construir esa empresa o ese proyecto que sea capaz de dinamizar y de verdad construir esa empresa que sea capaz de escalar a niveles mucho mayores es decir conseguir una mejora exponencial una mejora incremental y esto es esto que te cuento es totalmente primicia porque no lo sabe nadie pero estamos ya trabajando en eso vale estamos desarrollando estamos metiendo recursos en esa parte entonces y la realidad es que no lo sé la realidad es que no lo sé la realidad es que creo que se puede conseguir por 15 por 20 millones nosotros vamos a trabajar para construir ese proyecto que pueda valer mucho más y el año que viene nos gustaría hacer una ronda de capital a una valoración por lo menos de 7 a 8 millones para arriba es decir más del doble de la valoración que tiene ahora ahora fellow founders si lo conseguimos vamos a luchar por esa empresa que pueda salir a una valoración aunque se acabe vendiendo por 100 200 millones si no lo conseguimos a lo mejor damos un paso para atrás y decimos pues vendemos la empresa por 7, 8, 10 millones todos ganamos y pasamos a otro proyecto es que es difícil de saber pero la realidad es que con las métricas que tenemos el crecimiento que tenemos ahora yo me siento bastante capaz nos sentimos bastante capaces de construir una empresa que valga 15 millones en un periodo de dos años y Juan seguro que algunos de los perdona y es que si no se me va importante esto yo creo que es muy importante porque al final siempre hay que comparar con lo que hace en otros mercados aquí hablo de 100 millones como si no costara no quiero sonar pretencioso pero una de las cosas que hay que hacer cuando analizas algo que yo hago cuando invierto en startups que también invierto es mirar mercados internacionales y que es lo que ha pasado en otros mercados que ha pasado en Estados Unidos que ha pasado en Inglaterra que ha pasado en Alemania que ha pasado en Francia y en estos países que siempre suelen ir por delante de España y en el mundo fintech siempre han ido más por delante de España tres o cuatro años han nacido startups como la nuestra que ya tienen valoraciones de más de 100 más de 200 y más de 300 o sea por ejemplo en Inglaterra está Habito Mortgage lo podéis ver perfectamente que estará en una valoración de más de 500 millones y ellos ya han conseguido ese nivel de digitalización y escalabilidad que estábamos hablando lógicamente porque los volúmenes que trata son enormes o Trashly que es un competidor también de hábito que valdrá más de 100 o si vas a Estados Unidos ya evidentemente es otro mercado mucho más grande pero es que son empresas que valen más de mil millones está Better.com o está Movement Mortgage que son empresas que dominan ese lado de Mortgage que es la vertical esta que estamos hablando de Hipotech o en Alemania Interhype es decir que no es un número que me estoy sacando del sombrero que lo que intentamos decir es que esto viene pasando en otros países en Inglaterra en otros países europeos y que tiene pinta de que va a pasar aquí en España y que nosotros queremos ser ese player que lo consiga Pues ahora que casi me has introducido la pregunta que te iba a hacer antes seguro que muchos inversores nuestros también se están planteando y es esos planes has hablado de un poco el entorno en el mercado internacional potenciales equivalentes a Hipotech en el mercado anglosajón tanto americano como de Reino Unido ¿qué planes de expansión tiene Hipotech a nivel internacional? Porque este es un aspecto también importante Vale Puedes decir ¿eh? Sí, sí hay cosas que puedo anticipar nosotros tenemos previsiones de ir a Latinoamérica creemos que también es verdad que cuando hablo de estas cosas yo sé que hay competidores aquí escuchándome pero yo creo que es mejor ser transparente tenemos previsiones de ir a Latinoamérica 100% y hay una y es curioso porque a veces en las startups seguramente que tienes mucha experiencia y has visto cientos de ellas hay veces que las cosas te llevan quiere decir que las cosas te derivan un poco entonces por ejemplo ahora hemos abierto estamos a punto de abrir sede en Filipinas porque uno de los clientes que porque casualmente un cliente hace no llega un año se ha metido en Hipo y contrató la hipoteca a través nuestra y se llevó un ejecutivo de allí le gustó mucho el proyecto le gustó mucho la forma que trabajábamos entonces a base de estudiar el mercado darnos cuenta que es un mercado que tiene muchas similitudes y de darnos cuenta que llevamos de la mano de alguien que vive allí de residente y que tiene muchos contactos y que pueda abrir ese mercado de forma bien de forma más orgánica sin luchar desde aquí tanto que sea el cabeza del proyecto pues vamos a abrir de allí el primer país pero lo digo que al final las cosas un poco caen porque a veces este tipo de cosas no lo preveíamos nunca habíamos pensado que el primer país iba a ser Filipinas pero el primer país es Filipina y el enfoque que queremos hacer que tampoco quiero dar muchos detalles de la internalización porque es un también adelanto que las hipotecas o mejor dicho el mercado hipotec es un mercado de muy difícil de complejidad alta en la internacionalización porque porque hay mucha burocracia porque los productos son distintos y por eso precisamente implica una barrera de entrada para esos que estábamos hablando grandes que les cueste más venir aquí pero creemos que estamos consiguiendo o estamos enfocando el formato de internalización de una forma correcta y que nos permitirá durante el 2022 sobre todo el 2023 abrir en varios mercados de forma simultánea sin que implique un coste operativo o un trabajo o una carga operativa muy grande para la central que sería Madrid y que sería aquí España y por España y por Pulto Com pero tampoco puedo dar muchos detalles lógicamente porque como comprenderás estoy seguro que hay competidores detrás escuchando pero en definitiva y para cerrar el tema perdona es una marca que permite comparando y esto lo digo de verdad con la mano y corazón comparando con otros competidores creo que tenemos un name-in muy bueno creo que tenemos una imagen de marca que le podemos dar muchísimo más juego muchísima frescura que otro tipo de nombres y otro tipo de que parece una tontería pero no lo es de home page o sea de logo de páginas el hipo.com creo que es corto memorable y que tiene mucha jugada muy jugable en otros mercados y lo que decía la frescura y la marca que tenemos que creo que le da un toque muy distinto a lo que viene siendo el mercado tradicional y a lo que la gente lo que otros competidores pues le dan creo que somos muy distintos y creo que ese elemento distintivo que tenemos nos beneficia a la hora de poder internacionalizar la marca los procesos la empresa pues Juan si quieres antes de pasar a las conclusiones y pasar también a repasar todas las preguntas que nos han ido haciendo nuestros inversores y potenciales inversores que nos han estado escuchando si quieres hablamos muy brevemente de la ronda que nos ocupa queremos finalmente levantar 400.000 euros con un overfunding de 500.000 el tique mínimo está en 951 euros con 50 ahora que es un número tanto extraño pero bueno por hacer algo coherente luego con las participaciones que corresponden a cada uno de los inversores no ha habido más remedio que sacar ese número tan extraño como tique mínimo cuéntanos una vez tengamos cerrada la ronda ¿dónde van a ir destinados esos fondos? Bueno en tres canales básicamente lógicamente marketing vamos a destinar un tercio un poco menos de los fondos a marketing unas cosas que no sé si he hecho durante la llamada durante la sesión es que tengamos un buen marketing doy la enhorabuena también a mi equipo somos capaces de multiplicar por 5 por 6 la inversión de cada euro que hacemos en marketing o sea un retorno a un ROA muy muy bueno o sea que evidentemente es una empresa de marketing y creemos que la marca es importante y tenemos que construir una empresa que luego tenga evidentemente una parte orgánica y crecimiento orgánico y captatina orgánica pero una gran parte de los fondos van a ir destinados evidentemente a marketing porque al final unos desafíos también que hemos hablado de esta empresa es que es una empresa que tiene menos recurrencia de lo habitual tiene un led tan vale muy alto pero tiene menos recurrencia luego evidentemente los costes generales que básicamente son 27 me parece por ahí que salían las las provisiones ¿no? 27% no sé te acuerdas Luis un 27 creo sí bueno la chuleta que tengo aquí pero en efecto en tecnología 28% en tecnología ahora un 16 ¿no? 16% correcto y en ventas me refiero ventas es personal de gente pues asesorando ventas es asesorar es intermediar es dar servicio de atención al cliente asesorar el servicio de atención personalizada es la llamada ¿no? el acompañamiento el explicarle el cerrar la hipoteca ¿no? pues ahí casi un 30 también un 27 Fantástico pues vamos a ir concluyendo con la Investor Sesión en la parte digamos de este coloquio tan interesante que hemos ido manteniendo con Juan Ferrer a mí sí me gustaría sacar unas conclusiones un poco por resumir todo lo que hemos ido comentando también daros el punto de vista de Zero Funders por qué nos interesó tantísimo este proyecto porque nos llegan creedme cientos de proyectos al mes que descartamos pues porque no ni los vemos serios ni los vemos escalables ni los vemos enviables en un medio largo plazo y evidentemente nos debemos a nuestros inversores a intentar ofrecerles las mejores alternativas de inversión con las que podemos jugar pero yo me quedaría con aspectos tan importantes como que al final Nipo ha conseguido dentro de ese modelo de broker digital ofrecer un servicio integral con un customer ya completamente digital acortando muchísimo los tiempos acortando muchísimo también lo que sería el impacto económico que tiene 30 años de hipoteca mal elegida entre comillas el que se convierte en un partner estratégico para la entidad financiera en la medida en que en este escenario de tipos de interés tan ajustados y de márgenes tan mínimos en el producto hipotecario para los bancos el digamos recortar en más de un 50% el coste de adquisición de un cliente es importantísimo es importantísimo en un producto de tan largo plazo y que luego permite a la entidad financiera desarrollar al cliente y vincularle pues con otros colaterales o con productos de ahorro e inversión o con lo que en ese momento tengan en su portfolio por lo cual tocan al final un cliente nuclear para cualquier entidad financiera de banca comercial hemos hablado también y es aunque Juan le quitaba importancia pero yo creo que al final el tener el viento en popa de un mercado hipotecario que por fin se recupera que vuelve a índices de los que teníamos anteriores a la crisis financiera no ha habido un mes tan bueno de septiembre ventas de viviendas de segunda mano que ha superado casi ha llegado a las 45.000 compraventas en el mes eso no se conocía desde septiembre del año 2007 y también la obra nueva que tradicionalmente es evidente que es un tractor de producto hipotecario tanto para Ferstam Bayers como para clientes que compran por reposición en su segunda vivienda está en máximos históricos desde el año 2014 o sea si analizamos toda la serie histórica de las compraventas de la nueva hasta el cierre de septiembre no se daba la cota más alta en los últimos siete años que no es poco luego por otro lado tenemos la parte de los inversores profesionales que también compran vivienda un producto refugio ante la escalada de la inflación tan brutal que estamos teniendo en las últimas semanas y meses y luego algo que ha dicho Juan que me parece fundamental es el cambio de hábito el cambio del modelo relacional que tenemos ahora los clientes de las entidades financieras a la hora de comprar una hipoteca o contratar otros productos y servicios financieros con la banca comercial clásica eso es como decía Juan con esa expresión tan rotunda es un nuevo paradigma es un nuevo modelo relacional que se ha visto acelerado por el COVID y que da alas a modelos de negocio también estructurados y cuáles sean todo lo añadido pero desde la digitalización que ofrecen que ofrecen compañías como como y la la principal razón que hemos tenido en CELO después de hacer un análisis muy exhaustivo pues de las métricas de todas las variables las proyecciones etcétera es que en esa diferenciación que ellos se establecen con los competidores han llegado a un grado de vinculación muy potente con las principales entidades financieras y POU está ahora mismo colaborando con las 20 principales entidades financieras que hay en España bancos de primera línea como Cuchabán Banco de Sabadell Banco de Santander Banco de Inter lo que era la antigua Caja María antes de la fusión con CaixaBank Evobanca Banca bueno yo creo que os faltan pocos por cerrar el acuerdo que los ingresos estimados a los que Juan se refería y que nosotros hemos contrastado con todo nuestro equipo de analistas este año que entra 2022 en efecto va a estar por encima de los 2 millones y medio de euros con toda seguridad que le brinda positivo y bueno eso al final arma muy bien la propuesta y el desarrollo de futuro que ofrece que ofrece al mercado a los clientes a las entidades financieras y por supuesto a los inversores que apuesten por este proyecto y yo te agradezco mucho la confianza te lo agradezco muchísimo vamos a ver los 2 millones y medio creemos que los vamos a conseguir evidentemente por eso trabajamos trabajaremos duro para ello pero bueno que si conseguimos 2 millones tampoco está mal es un buen crecimiento y si quieres Juan pues pasamos un poco a ver cuáles son las preguntas que nos han ido haciendo todos nuestros inversores igual hay alguna que bueno se repite y perdonad si me dejo alguna también en el tintero yo recordaría por cierto que vayáis contestando cuando os llegue toda la encuesta que os vamos a lanzar y eso en definitiva nos va a dar mucho feedback nos va a dar mucha información no solamente sobre cómo se ha desarrollado la ronda sino también vuestro interés vuestro interés real sobre esta propuesta esta oportunidad de invertirlo y voy a voy a empezar aquí hay una pregunta bastante interesante que hace Pablo dice ¿cuáles son las barreras de entrada principales de vuestro negocio? vale Pablo muy buena pregunta es una de las preguntas que siempre me hacen los fondos cuando vamos aquí hay dos barreras de entrada evidentes una es la marca una de las cosas que uno de los elementos importantes en que nosotros tenemos que construir a lo largo de 2022 y más allá es posicionarnos como de forma como decía antes de forma orgánica y también a través de inyecciones de meter recursos en marketing posicionarnos como el sitio para la gente que busca una hipoteca es decir para que me entiendas en los préstamos está Tintonic en en los pagos está Bitum en los plazos a pagos está Plaza M es decir conseguir que durante 2020 nos posicionemos como el one stop para la gente la asociación la asociación de marca para decirlo de alguna forma es decir hay que asociar hipotecas hipotecas entonces la marca y el posicionamiento orgánico es una barrera de entrada evidentemente y luego la inversión en tecnología la inversión en tecnología todo lo que invertamos en tecnología que sea que implique que la persona que venga atrás tenga que hacer esa inversión es una barrera de entrada te pongo ejemplos nosotros aparte de lo que hemos construido hasta ahora que hemos gastado hemos invertido más de un millón de euros en la plataforma con el proyecto además que estaba hablando un poco más innovador que no todavía no quiero entrar mucho en detalle por la confidencialidad porque puede haber algún competidor pero vamos a poner el ejemplo de la conectividad con APIs con las diferentes entidades bancarias todo ese trabajo que hay detrás y ese dinero invertido esos recursos metidos de la parte de desarrollo de software del lenguaje detrás de la conectividad implica otra barrera de entrada y luego el tercero que también es una barrera de entrada aunque es menos claro o menos evidente es el nojado el nojado que puede tener el equipo detrás el conocer bien los productos el tener una buena y también otro otro elemento más menos más ambiguo pero que también existe ahí que es la relación que podemos tener con las entidades que está muy relacionado con este último que digo pues mira Pablo también nos pregunta porque antes te has referido varias veces al crecimiento orgánico de la compañía si tenéis a la vista potenciales adquisiciones en Europa para crecer de forma inorgánica quizás es muy pronto como para preguntarlo pero sería una gran noticia Pablo si vamos por Europa haciendo adquisiciones es porque hemos hecho muy muy buen trabajo y porque hemos conseguido una ronda fuerte evidentemente porque las empresas las startups que hacen adquisiciones es porque detrás tienen fondos de capital que dan apuesta con varios millones ahora con lo que tenemos lo que vamos a hacer a corto plazo es imposible eso no entra dentro de ninguna de ningún escenario cercano la posibilidad de comprar otras startups pero bueno si puestos a imaginar pues es una de las cosas que tendría que valorar lógicamente pero podría ser perfectamente pero y le voy a dar la vuelta a esto o sea realmente es una posibilidad de éxito también es decir que venga aquí uno grande que además podemos entrar en detalles que el producto hipotecario es muy distinto en Alemania porque no tiene ni siquiera elementos de 30 años y hipoteca fija variable en diferentes productos no tienen absolutamente que nada que ver ni las vinculaciones ni nada pero sí que entra dentro de lo factible o teóricamente factible que vengan a España y que hagan una adquisición de uno de los players es uno de los éxitos que valoramos evidentemente está el que venga a competir fuerte a comprarlo para no tener que hacer construir todo de cero con un producto totalmente distinto sin conocer el mercado y todo eso sería totalmente un approach muy muy equivocado entonces evidentemente está es una cosa que valoraríamos en su momento pero bueno sería una gran noticia si tenemos esos fondos para poder afrontar ese tipo de adquisiciones mira hay aquí otra otra pregunta que nos hace Antonio Ortiz de si prevé y potizar en bolsa en los próximos años que allí nos acompañemos en ese lanzamiento a bolsa también tanto Pablo como como me has dicho que se llama Antonio Antonio Ortiz tanto Pablo como Antonio estáis yendo a puntos de éxitos o sea de éxitos muy exitosos cuando lo más normal en una startup es que te compren ese es el éxito más habitual y hay un porcentaje muy pequeño pequeñísimo que consigue ir a bolsa pero es muy pequeño pero evidentemente existe hombre claro que existe todo es posible que estadísticamente hablando es muy difícil estadísticamente hablando es muy complicado si vamos a bolsa no es que valgamos 100 millones que es lo que decía si acabamos yendo a bolsa no es que valgamos 100 millones que es lo que decíamos que podamos valer incluso mucho más es la opinión que yo tengo pero pero bueno hay casos con los que hay muchos casos quiero decir los inversores para poner un poco también de comparativas las inversiones que entraron en y no me se me mal interprete por Dios porque no somos Facebook y no pretendemos ser Facebook y no queremos tener ese no creemos que vayamos a ser Facebook nunca es imposible pero lo que intento decir es que los inversores que invierten en el estado en el que estamos estamos en un estado de seed capital de capital semilla entre capital semilla y sería las empresas que consiguen hitos tan grandes como acabar en bolsa multiplican por muchísimo es decir una persona y a lo mejor es hablar por hablar pero una persona que a lo mejor metió mil euros en Facebook a la oración que estamos ahora y se mantuvo hasta la salida de bolsa a lo mejor es que sacó no sé 500 mil euros o millones que no sé el múltiplo que puede ser pero sería una auténtica barbaridad evidentemente no va a ser así porque España es otro mercado y todo pero bueno pero pues está dentro de las posibles de éxito pero no es fácil pero sí está voy con las dos últimas preguntas aquí hay una que hace Marta que es bastante interesante ella dice y voy a leer literalmente me encanta el proyecto pero entiendo que hay fuerte competencia por ejemplo idealista hipotecas no le falta razón a Marta son competencias de verdad ¿cómo se puede competir contra ellos bajo vuestro punto de vista? eso esa es la pregunta de Marta me estáis haciendo preguntas difíciles eso o sea difíciles eso indica que son preguntas buenas e inteligentes o sea que desafiantes idealista hipotecas idealista hipotecas es un competidor yo diría que no y es verdad que está en el mismo mercado que nosotros pero yo diría que no por varios motivos primero idealista hipotecas creo que dentro de que insisto que no somos una empresa que estamos totalmente mirando a los competidores vale nos miramos a nosotros más que a los competidores pero idealista hipotecas es una empresa que aprovecha mucho todo el tráfico que ellos tienen de su empresa de listing y captan al cliente muy pronto y a partir de ahí le dan un servicio de intermediación hipotecaria que en que en mi opinión está más enfocada a a un ciclo de conversión más grande más largo que nosotros y que no y no sé hasta qué punto esto es verdad pero nosotros digamos que bueno estoy seguro que apostaría que es verdad nuestro para que se entiendan el porcentaje mayor que entran nuestros usuarios a través de inversiones directas de marketing online y en mi opinión yo creo que idealista va a hacer un enfoque de conseguir es que es que son preguntas complejas porque a lo mejor está aquí el CEO de idealista pero en mi opinión está en el enfoque de conseguir una un proyecto que sea rentable ¿no? con esos asesores esos intermediarios que están haciendo llamadas para cerrar el ciclo de conversión y nosotros tenemos ese espíritu que a lo mejor también lo tiene pero en mi opinión desde fuera lo que yo veo a corto o cuando me meto en su experiencia de usuario o cuando o cuando las previsiones que creo que tienen es nuestro enfoque es más totalmente un ciclo o una experiencia de usuario totalmente absolutamente digital con 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 cada vez menos peso o mejor dicho con que con que los asesores que tengamos internos o los intermediarios que tengamos internos toquen al cliente en momentos muy puntuales pero que sea una una experiencia más de venta de más indirecta más de esperar al cliente que el cliente sea el que te busque en vez de nosotros ir a buscar en definitiva Idealista es un competidor si tiene la dificultad de la asociación de marca que está listing con hipotecas es un competidor difícil también porque tiene muchísimos más fondos que nosotros y creo que nosotros estamos yendo hacia un enfoque más digital más tecnológico que lo que están haciendo otros competidores en concreto Idealista pues vamos con la última pregunta por respetarla en el tiempo de nuestros oyentes y de la Investor Session que estaba prevista una hora de duración más o menos llevamos un poquito sobrados de tiempo así que sin más voy con la última pregunta que la hace Rafael ¿cómo se ha financiado hipo desde sus inicios hasta ahora? espera que se me ha soltado aquí la encuesta a ver hipo se ha financiado por dos vías fondos de capital privado a base de inversiones de Business Angels tuvimos ronda en la creación de la empresa luego en septiembre de 2019 y ahora con esta ronda capital y una ronda que hicimos interna y luego también se ha financiado con proyectos que nos han concedido si estáis en el mundo de startups nos dieron un CET y 250.000 euros para desarrollar un proyecto muy innovador que es lo que hablaba que tampoco puedo dar mucho detalle y que seguimos desarrollando y luego nos dieron un ENISA también de 300.000 euros es decir una pata capital privado de inversores que son los inversores que son ahora que se va a reforzar con los inversores que tienen ahora la ronda de FELO y luego pues la pata más de captación de proyectos que nos han dado pues para ENISA CEDETIC una parte viene en formato préstamo formato préstamo a largo plazo que le llaman préstamos blandos que son con tipos de interés muy bajos o cero y que se empiezan a pagar cuotas mucho más tarde y se acaban de acabar en el 2022 son realmente ayudas que una parte es préstamo y otra parte es a fondo perdido y bueno pues un poco de las dos vías por cierto ¿cuánto llevamos de ronda de hipo? porque no sé si me ha escrito por aquí creo que llevamos 310.000 ¿no? ¿cómo lo ves? Sí, sí estamos ya ahí ya ordenando el 80% o sea que realmente quien tenga quien tenga interés en invertir bueno pues cuando vemos que haga la reserva ya porque la fonda se va a cerrar en los próximos días con mucha probabilidad ¿cuántos cuántos inversores hay ahora? es que es una cosa que no sé si los inversores los oyentes saben hemos montado un proyecto un programa que llamamos hipo embajadores los 100 primeros que sean registrables vamos a dar un paquete de bienvenida y bueno queremos que formen parte un poco de la capacidad de decisión que podamos tener por ejemplo unas cosas que hacemos ahora es una encuesta para decidir el tipo de agenda que vamos a dar podemos ir luego más adelante a decisiones como temas de comunicación o de mensajes de mensajes que podamos dar o de colores de diseño cosas un poco más dinámicas y ese paquete de bienvenida que una de las cosas que vendrá es una camiseta de hipo también vendrá en el paquete de bienvenida de esas sabes que quiero una pero por responder a tu pregunta ya hemos superado esa cifra de largo la que estoy comentando estamos ya en más de 130 personas que han ingresado el proyecto y también es importante resaltar que tenemos a GVC Caesco una empresa potente como el ID Investor en esta ronda que ha apostado por el proyecto clarísimo y ha puesto ahí su dinero apostando fuerte por esta iniciativa más el interés que también sigue manifiesto de Gredi Andorra por su entidad que es líder en la hipoteca y además en Andorra es un mercado pequeñito pero bueno de hipotecas ya saben estos y que también pues valemente a cargar al final invirtiendo en vuestro proyecto entonces yo casi voy a concluir no sé si tú quieres dar alguna última pincelada o alguna última idea pero por respetar el tiempo yo simplemente que los que queráis me escribís directamente a juana arroba hipo punto com y yo encantado de debatir discutir hablar ver puntos de vista distintos y cualquier duda que tengáis también de echaros una mano resolverla perfecto Juan pues de verdad agradecerte muchísimo tu tiempo todos tus tus comentarios pues con esa forma tan transparente y tan natural que tienes que es de la manera gracias y sobre todo pues a nuestros oyentes lamento que nos hayamos desviado estos 10 minutos del tiempo previsto espero que haya sido de vuestro interés por favor no os olvidéis en contestar esa impuesta que os ha llegado porque nos da mucho feedback tanto sobre el proyecto como sobre sobre la propia dinámica que hemos tenido y también bueno pues apoyar lo que acaba de decir Juan si cualquier inversor está interesado en tener con él bueno pues un tema más más en privado o profundizar más en aspectos que han salido en esta charla coloquio pues él está a disposición de tener pues esa atención y ese tiempo para resolver cualquier duda o cualquier sugerencia ¿de acuerdo? así que sin más nos vamos a nos vamos a despedir de verdad mil gracias por vuestra asistencia por vuestro interés por vuestro tiempo y confío veros muy pronto en otra nueva investor sesión de Hell of Landers muchísimas gracias a todos gracias gracias chao chau